Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es María Margolis de Holistic y hoy les tengo una clase para aliviar el dolor del nervio siático. El nervio siático va desde la espalda baja, a través de las caderas, los glúteos, por detrás de las piernas y hasta la punta de los pies. Usualmente el dolor del nervio siático nos da dolores de espalda en la espalda baja, dolor y debilidad en las piernas y como una sensación de hormigueo en las piernas. ¿Por qué nos da ese dolor del nervio siático? Bueno, hay muchísimas razones diferentes, por ejemplo, la edad, puede ser, puede estar sentado mucho tiempo en el computador, trabajando, puede ser un desbalance de la columna vertebral, de hernia de discos, por ejemplo, que pone presión en el nervio. Cuando hacemos, hay gente que hace mucho yoga y hace mucho esfuerzo, hay posturas, por ejemplo, de poner la pierna detrás de la cabeza, eso a veces pone presión en el nervio siático, lo digo por experiencia propia, entonces hay que tener muchísimo cuidado. También la obesidad, bueno, hay muchísimas diferentes causas. Esta práctica les va a ayudar a aliviar el dolor del nervio siático, pero si les persiste el dolor y es muy fuerte, de verdad es necesario ir a ver a un doctor, un osteópata o alguien profesional para que les vaya a dar un diagnóstico. Bueno, recuerden de suscribirse a mi canal aquí abajo si no lo han hecho aún y también prender la campanita de notificaciones para que cuando tengan una nueva clase los notifiquen y no se la vayan a perder. Bueno, esta clase es para todo el mundo, no solo para adultos mayores, sino para cualquier persona que sufra del dolor del nervio siático y también del dolor de la espalda baja. Bueno, vamos a empezar sentados en una silla, vamos simplemente a cerrar los ojos por un par de segundos y a conectarnos con nuestra respiración. Columna bien recta, presionen los abdominales hacia la espalda baja, activen el core y simplemente pongan su atención en la respiración. Conéctense con su cuerpo. Muy bien, abrimos los ojos, vamos a poner las manos interlazadas detrás de la cabeza para estirar el cuello, vamos a traer la barbilla hacia el pecho, poniendo un poquito de presión hacia el frente para estirar el cuello, pero no mucho, no fuerce, un poquito de peso hacia abajo para ayudarnos a estirar la columna sepilcada. Ahora respiren profundamente, inhalando y exhalando por la nariz, pueden tener los ojos abiertos o cerrados. Una más. Inhalen, cuello recto, ahora vamos a voltear la cabeza a 45 grados, vamos a cogernos del lado izquierdo de la cabeza y vamos a estirar el cuello del lado izquierdo, respirando y trayendo la conciencia a donde sentimos este estiramiento. Largas y profundas respiraciones por la nariz, practicando absoluta presencia en nuestro cuerpo. Inhalamos arriba, 45 grados hacia el otro lado, nos ponemos del otro lado de la cabeza y estiramos hacia el lado. Deben sentir un estiramiento rico aquí en el lado al lado derecho del cuello. Inhalamos, vamos al centro, vamos a hacer gato y vaca en la silla, nosotros hemos hecho muchos de estos ejercicios y han visto mis clases para adultos mayores. Se van a coger del lado de la silla, van a presionar bien los pies en el piso, inhalamos, vamos a traer el pecho hacia arriba, hacer un arco con la espalda alta, inhalamos y miramos hacia arriba lo más que puedan. Traten de no dejar caer el cuello hacia atrás, sino que creen espacio en el cuello. Estirando lo más que puedan, vamos a exhalar redondeando la columna, como si nos estuvieran pegando un puño en el estómago. Inhalamos, vértebra por vértebra, traten de ir despacio, sin afán, un kilómetro por hora, movilizando la columna vertebral. Exhalando, primero la cadera, después la espalda baja, espalda media, lo último es la cabeza, inhalamos, pelvis, estómago, espalda baja, media, pecho, cuello, lo último son los ojos y la cabeza. Uno más, exhalamos, sintiendo cada movimiento, movilizando cada vértebra, una por una. Y volvemos al centro. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio muy parecido al que hicimos antes, esta vez también vamos a redondear la espalda, la columna, como si estuviéramos en gato de nuevo. Vamos a levantar la pierna, miramos arriba y exhalamos, barbilla de pecho. Vamos a empezar con la pierna o el lado donde les duela más. Redondeen la columna, es barbilla de pecho, estiren, miren arriba y exhalamos. Vamos a hacer diez. Un, dos. Un, tres. Cuatro. Traten de conectar la respiración, cinco, con el movimiento. Absoluta presencia. Siete, tres más. Ocho. Nueve. Y diez. Otro lado, miramos abajo, columna redonda, inhala arriba, flexiona, exhala. Uno, dos, tres. Acuérdense que con estos, con toda lesión hay que tener mucha, mucha paciencia. Yo siento que las lesiones que he tenido, que han sido grandes, en mi, en mi vida me han enseñado siempre muchas lesiones. Así que es importante estar abiertos, escuchar, qué es lo que nos quiere enseñar en este momento esta lesión. Ocho. Y recordar que tan poco nos tenemos que identificar con ella, nueve. Y diez. Y que todo pasa. Inhalamos. Muy bien. Es muy importante recordar que todo es impermanente, que todo pasa. Cuando estamos teniendo lesiones, muchas veces nos identificamos tanto con ellas que pensamos que siempre vamos a estar así. Y yo les digo que eso no es así. Con poco trabajo, con un poco de trabajo, con paciencia y haciendo el trabajo que tenemos que hacer, va a pasar. ¿Ok? Bueno. Vamos a poner, vamos a usar la parte de atrás de la silla, vamos a hacer 90 grados con el cuerpo, cogemos la silla y tratamos de estirar, que hay un ángulo de 90 grados aquí entre las piernas y el torso. Ahora vamos a poner la mano derecha en frente, encima de la mano izquierda y estiramos aquí igual. Este es un súper ejercicio para estirar la columna, si sufrimos de columna de, perdón, de dolores de espalda baja también. Largas y profundas respiraciones. Otro lado, mano derecha, en la esquina de la silla, mano izquierda encima, vamos abajo. Pueden hacer estos ejercicios todos los días. 10, 15 minutos al día. Inhalamos y vamos al frente de la silla. Ok, ya vamos a estirar la silla. Vamos a acostarnos en el piso. Van a levantar la pierna. Se cogen de la pierna de atrás del musla, la pierna derecha. Ahora, no quiero que sientan ningún estiramiento muy fuerte o dolor en la espalda, así que pueden mantener la pierna un poco doblada si lo necesitan. Vamos a hacer punta y flex. Punta y flex. 2, 4, vamos a hacer 10 de cada lado. Movilizando y estirando el nervio. Un, dos más. Muy bien. Doblamos la rodilla y la traemos hacia el pecho. Lo más que puedan. respiran, respiran aquí, y cambiamos, pierna izquierda, se cogen del muslo, vamos a flexionar y punto, flexionan, dos, mantengan el core o la barriga activa, siempre los hombros relajados, seis, siete, ocho, nueve, y diez, muy bien, rodillas, se cogen de la rodilla, rodilla hacia el pecho, respiren acá, muy bien, vamos a poner las manos abajo, vamos a estirar, muchas veces cuando nos da dolor de espalda, cuando tenemos dolor del nervio asiático, estos hip flexors se nos ponen súper tiesos, entonces vamos a tratar de estirarlos haciendo unas, moviendo la pelvis de arriba, atrás, entonces nos ponemos así acostados, la pelvis está neutral, y vamos a traer la pelvis hacia adelante, para que no haya hueco aquí atrás en la espalda baja, y exhalamos, vamos a traer la pelvis hacia atrás, creando un hueco más grande, haciendo como un arco con la espalda baja, inhalamos, y exhalamos, son movimientos muy pequeños, pero esto nos está ayudando a darle movilidad a la pelvis, como también activando el core y ayudándonos a estirar este músculo, el hip flexor, que se pone bien tenso cuando tenemos dolor lumbar o dolor del nervio asiático, muy bien, vamos a ir a dejar la columna neutral, la pelvis neutral, activamos los abdominales hacia la espalda, vamos a presionar y vamos a ir al puente, presionamos el piso con los pies, las manos en el piso, inhalamos y subimos al puente, estirando de nuevo la parte del frente del cuerpo, usando los glúteos, presionando muy bien el piso para utilizar la parte de atrás de las piernas, nos quedamos aquí un par de respiraciones, y exhalamos, muy bien, vamos a traer la pierna en figura de cuatro, flexionamos el pie derecho sobre la pierna izquierda, y esto puede ser suficiente para algunos, si quieren pueden subir la pierna izquierda, cogerse del pie atrás del muslo, y respiramos aquí. Muchas veces cuando tenemos dolor de espalda, cuando tenemos el nervio asiático, problemas del nervio asiático, el glúteo se nos contrae muchísimo, y cuando la vértebra está presionando, cuando tenemos un poco de deterioración de la vértebra y está presionando en el nervio asiático, nos da un dolor ahí súper fuerte, este estiramiento nos ayuda a relajar el glúteo y a estirar ahí ese músculo. Muy bien, la otra, pierna izquierda en la figura de cuatro, y levantamos la pierna, si pueden. Largas y profundas respiraciones, es muy importante relajar, en vez de tratar de controlar y de desforzarse, concentrarnos en hacer largas respiraciones y profundas, para relajar también el sistema nervioso, que es muy importante cuando tenemos alguna lesión. Nuestro sistema nervioso nervioso, también se pone con mucho estrés, y nuestra mente se enfoca demasiado en esa parte, entonces también aumenta como la ansiedad, el dolor, nos empezamos a identificar con ese dolor, todo lo único que pensamos es en el dolor. Entonces una de las maneras también buenas para ayudarnos con el dolor es simplemente enfocarnos en relajarnos, en pensar en otras cosas. Yo sé que eso es dificilísimo cuando tenemos una lesión, pero es bueno cambiar la mente y ponerla en otras cosas, y vamos a ver que así vamos ya relajando un poco más el sistema nervioso y el dolor y las lesiones. Muy bien. Ok, vamos acá, vamos a hacerlo lo mismo del otro lado. Se pueden quedar aquí, si es suficiente estiramiento para ustedes, o pueden cogerse el muslo detrás del muslo y traer el muslo derecho y la pierna derecha hacia el pecho, sin estrenuar, sin hacer ninguna fuerza con los hombros, los hombros van relajados, lentamente, exhalando, largas exhalaciones profundas, enfocándonos en la exhalación sobre todo para relajar el sistema nervioso también. Muy bien. Aquí vamos a bajar y nos vamos a voltear como un pancake, a la barriga, vamos a hacer la esfinge, quiero que tengan los pies bien abiertos, la pelvis hacia adelante para que hagan espacio, elonguen la zona lumbar, no vayan a sacar la cola, las manos enfrente, casi que enfrente de la cabeza, al lado de la cabeza, perdón, y aquí vamos a elongar la columna y vamos a subir a los antebrazos. Los hombros van encima de los codos, presionando los antebrazos y las manos en el piso, elongando la columna, respiramos, sin tensión, en el cuello. Súper bien. Un par de segundos más aquí. Esta postura también la pueden hacer varias veces al día, recuerden de presionar el dedo chiquito de los pies, relajar los hombros y crear espacio entre los hombres y las orejas. Muy bien. Bajamos. Ahora vamos a poner los pies en el piso, las manos al lado nuestro y vamos a ir a la pose del niño. Mano izquierda a un lado del mat, mano derecha encima de la mano izquierda, tal y como hicimos con la silla. Relajando un poquito más con cada exhalación. Vamos al otro lado, mano derecha a la otra esquina, mano izquierda encima, estira todo el lado izquierdo del cuerpo. Muy bien. Nos paramos aquí en cuatro. Y para esta postura pueden de pronto necesitar un cojín debajo de la rodilla. Van a poner el cojín debajo de la rodilla derecha. Van a traer, necesitan de pronto cogerse de la pared, dependiendo de su nivel y de su habilidad física, traen la pierna izquierda arriba. Allá. Van a mover la pierna izquierda que no esté debajo de la rodilla, sino un poquito más adelante. Se pueden coger de la pared o de la cintura y vamos a exhalar al frente lo más que puedan. Para estirar de nuevo ese músculo del frente de la cadera. El hip flexor, no sé cómo se dice en español. Tengo que revisar. Que se pone bien tieso cuando tenemos problemas de ciática y de espalda. Mantengan el estómago activado, el core, presionándose en la espalda baja y respiren profundamente acá. Si quieren estirar un poquito más, pueden estirarle el brazo derecho arriba. Si tienen su balance y quieren ir un poquito más allá. Un poquito más avanzado de nivel. Muy bien. Se devuelve y vamos a hacer lo otro con el otro lado. Entonces vamos a voltearnos. Hagan lo que necesitan hacer para ir al otro lado. Pierna izquierda, rodilla izquierda en la almohada. Pierna derecha arriba. Adelante. Se cogen de la cintura, de la silla o de la pared. Y exhalan hacia el frente lo más que puedan. Mantengan de nuevo la pelvis yendo hacia adelante. Súper importante. La pelvis hacia adelante. Las abdominales activadas. Si quieren ir un nivel un poquito más, estirar un poquito más, pueden levantar el brazo izquierdo. Muy bien. Ok. Vamos a volver aquí a la pose del niño. Lentamente. Inhalamos. Nos levantamos. Y vamos aquí a terminar la clase. Esos son los ejercicios que les recomiendo para aliviar el dolor de espalda y de la ciática. Vayan con mucho cuidado. También consulten a un doctor, un quiropráctico, un osteópata para tener un buen análisis y que no lo vayan a empeorar. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, denme un like. Coméntenme abajo. Y si quieren, compartan esta práctica con más gente para que todo el mundo se pueda beneficiar. Síganme en mis redes sociales. En Instagram, at holistic. Mi website es www.holistic.com Gracias. Nos vemos luego. Chao. Chao. Gracias.